Música Esta es una clase de ciencia muy mexicana. Con suelos del Cretácico Tardío, el estado de Coahuila tiene la mayor cantidad de organismos fósiles de Norteamérica. Y atesora los restos del Belafrons coahuilensis, uno de los últimos dinosaurios descubiertos en el mundo. Quien avanzó por estos parajes antes de que hubiera un río bravo, que los quicapús dominaran los recursos de Coahuila, y antes de que los franciscanos fundaran la magnífica misión de San Bernardo allá en 1702. En el municipio de Guerrero, Coahuila, cerca de Piedras Negras, se sostiene en silencio la última de las misiones del río Grande, fundamental en la colonización de Texas. En este viaje por el norte de Coahuila, hacemos la segunda parada en Piedras Negras. Fundada en 1850 en el centro de un yacimiento carbonífero. Hoy convertida en una ciudad soleada y siempre en movimiento. Es el tercer puerto fronterizo de carga ferroviaria, y seis de cada diez focos que se usan en México se producen aquí. Piedras Negras conmemora 159 años de existencia con 159 fotos de cuando no había puentes internacionales y los autos pasaban a Eagle Pass en canoas. De la Casa Redonda donde se hicieron los primeros cañones de la revolución. No solo son imágenes, sino objetos muy interesantes. Porque muy lejos del centro del país, los habitantes de las fronteras de México han hecho comunidad con las ciudades del otro lado del río Bravo. Y en verano, a casi 45 grados, las familias de Piedras Negras fueron las primeras en beneficiarse de los inventos de la época. Modernas lavadoras de rodillas de madera, por ejemplo. Como estos aparatos que son tostadores, y funcionan de la manera de que se pone el pan aquí, y lo giraban y lo tostaban por el otro lado. ¿Y este cómo funcionaba? Este tostador se introduce el pan aquí y gira totalmente y se cambia también de lugar. Piedras Negras es cuna de los mundialmente famosos nachos. Cuenta la anécdota que ante la falta de provisiones para atender a algunos invitados, el mesero Nacho Anaya sirvió unos totopos con queso Wisconsin y una rodaja de jalapeño. Y en la cocina del Charco, laquien Piedras Negras los preparan como los originales. Pero también con deliciosas variedades que atraen a muchos turistas. Frijoles, guacamole y hasta racheras. Un lugar, como decimos, que también de las Piedras Negras salen diamantes. Los norteños por eso somos atrabancados, porque hemos sido gobernados desde lejos. Piedras Negras nos despide con un espectáculo multimedia a la altura de los mejores del mundo. Y en el fondo, réplicas de las pirámides de Teotihuacán, Chichen Itzá y el Tajín. Pues es una forma de demostrarle a quienes nos visiten por este puerto fronterizo, que para nosotros es muy importante saber de dónde venimos. Es muy importante nuestras raíces, nuestros valores y nuestras costumbras. La Plaza de las Culturas es un complejo arquitectónico, turístico, cultural y comercial que muestra las raíces prehispánicas de México. Y vino a transformar la entrada por los puentes internacionales. Coahuila colinda con los estados de Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Durango. Comparte al norte una frontera de 512 kilómetros con Estados Unidos. Piedras Negras está ubicada a 464 kilómetros de Saltillo, Coahuila y a 160 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Nuevo Lago. Noticieros Televisa, Carla Ibería Sánchez.